entre composiciones tiendas departamentales y un gran talento nato estas son las ocho cosas que no sabías de cristian nodal antes de ser famoso antes de ser famoso antes de que se convirtiera en uno de los cantantes de regional más queridos tuvo un trabajo en una tienda departamental estaba trabajando en coppel una tienda donde podemos encontrar distintos productos como celulares zapatos electrodomésticos muebles y mucho más su inicio en la música se dio a muy corta edad ya que desde los cuatro años demostró su talento para el canto participando en concursos impulsado por su familia integrada por cantantes y músicos profesionales a los 14 años comenzó a desarrollarse como compositor y decidió mudarse al puerto de mazatlán e iniciar su carrera musical apoyado por sus padres no sólo el canto a los ocho años tocaba la trompeta a los 10 aprendió a tocar el piano y a los 13 la guitarra durante su infancia y adolescencia estuvo participando en diversos concursos musicales infantiles donde obtuvo el primer lugar su adolescencia su vida dio un cambio radical cuando siendo un adolescente un vídeo suyo cantando el tema te falle que colgó en sus redes sociales se hizo tendencia entre el público coméntame desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo especial en mi próximo vídeo su vida antes de belinda antes de belinda el joven promesa de la música mexicana tuvo una vida sentimental bastante privada estuvo con estivaliz badiola una conocida influencer y maría fernanda guzmán hija del travieso guzmán al parecer los amores del joven artista se mantenían en secreto para cuidar su imagen de cara a sus millones de fanáticas talento nato además de ser un cantante reconocido a nivel mundial también es compositor de hecho de acuerdo con la sociedad de autores y compositores de méxico el cantante cuenta con varios temas registrados a nombre de gonzález nodal cristian jesús aproximadamente más de 50 canciones déjame en los comentarios cuál es tu canción favorita hasta ahora de cristian nodal speedy gonzález nodal siempre se ha identificado con speedy gonzález cuya mayor característica es la velocidad la cosa con speedy gonzález es que siente que es él se supone según dice nodal es el ratoncito más veloz de todo el mundo y él se identifica mucho por cómo ha sido su carrera súper veloz su mayor talento respecto al mayor talento de nodal y por el cual hasta podría ganar un récord guinness según el mismo sonorense es por comer y es que su comida favorita es un platillo tradicional de su estado natal y es la gallina pinta déjame en los comentarios qué te parecieron estas curiosidades de cristian nodal y no olvides suscribirte a este canal para mantenerte siempre al día con todo lo que ocurre con estos famosos virales